Para este viernes 5 de diciembre se anuncia la realización de lo que se denomina la Peña del Libro, actividad que es organizada por el Centro Cultural Los Talaveras y la cual espera impulsar el apoyo a la actividad literaria y el incentivo a la lectura. Se trata de la Peña del Libro, es una actividad que estamos haciendo el Centro Cultural Los Talaveras en conjunto con la Junta de Vecinos del Barrio Los Talaveras I. La actividad es formar una biblioteca en el barrio, para esto hemos hecho lo que se llama la Peña del Libro, una actividad donde vamos a tener muchos grupos folclóricos, la invitación a todos los vecinos del barrio que nos acompañen y la entrada va a ser un libro, obviamente. La idea es que el libro también esté en buen estado, contamos con el apoyo del Ateneo Juan Francisco González, del Centro Cultural Los Talaveras y también del municipio. Dijo que este tipo de iniciativas ha surgido del entusiasmo de los propios jóvenes, del lugar. Resulta que como está en la sede recién entregada, y allá más o menos como dos años de entregada la sede, está el espacio para hacerlo. Y la iniciativa nació de los jóvenes del Centro Cultural Los Talaveras para tener un espacio de cultura, ya, para los jóvenes, para los niños, para los adultos, que esté ese espacio de una biblioteca para darle un buen uso también. El hecho de, por ejemplo, de crear esta biblioteca es por una iniciativa también de los vecinos que se han acercado ustedes a conversar. Claro, nosotros cuando le presentamos el proyecto a los vecinos de crear una biblioteca en el barrio, fue súper bien acogida por ellos. Entonces, de ahí nació la idea también de tener este espacio, porque el espacio está. Entonces, la idea es hacer la biblioteca y, bueno, el llamado es para que los vecinos nos acompañen ese día. El día viernes 5, vamos a empezar a las 19 horas y que nos acompañen en esta actividad que va a ser una linda actividad para el barrio.